Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien y sobre todas las cosas en cualquier parte del mundo. Dios bendiga tu vida y todo lo que hagas, prospere en el nombre poderoso de Dios. ¿Sabías que puedes hacer un por dos, un por cuatro, un por seis, un por ocho y hasta más con un proyecto que muy pocas personas dedicadas al mundo de las inversiones conocen de este proyecto? Hoy te voy a revelar por qué este proyecto puede convertirse a corto, mediano o quizás largo plazo en una de las plataformas más sólidas en todo el continente. Hoy te voy a dar la oportunidad para que tú revises lo que salga de mi boca, pero también puedes revisar todos los videos que he venido realizando durante más de un año. Quédate, quédate hasta el final de este video porque te daré la razón por qué debes de tener a PointPay y su token PXP dentro de tu radar para generar algo de dinero. Sin más preámbulos, comencemos. Sea bienvenido a PointPay, el primer banco criptográfico del mundo. Todos los servicios criptos en un solo lugar. Por cierto, el dominio de este sitio web es pointpay, point de punto, pay de pago, punto y o. Ese es el dominio que usted puede visitar una vez que finalice este video. Puede accesar su blog, blog.pointpay.io, donde encontrará toda la información relevante acerca de este fascinante sitio web. Pero hace unos segundos te comentaba que esta plataforma podía convertirse en una de las plataformas más importantes del continente. Pero no solamente de un continente, de todos los continentes, principalmente el continente europeo. Ahora, presta atención. ¿Por qué este servidor, que muchas personas no lo conocen, que no soy un youtuber experimentado, que no soy un experto economista ni inversionista, desde que yo me enteré de la tecnología blockchain, quedé fascinado? Pero no por lo que decían en la internet, sino, sino que por muchos años yo fui programador, desarrollador de aplicaciones. Pero en aquellos años eran aplicaciones de escritorio. Y aunque estuve un tiempo conectado con aplicaciones que tienen que ver con el desarrollo web. Cuando conocí la tecnología blockchain, presta atención. Quedé totalmente convencido que esta tecnología vino para quedarse. En el momento que yo me entero de esta tecnología ya habían pasado varios años. Todo comenzó por allá, por el 2008, 2009. Yo empecé a trabajar con esto en el 2014. Para el 2014 había entre 800 y 2.000 proyectos aproximadamente. Hoy en día hay más de 20.000. Pero desde ese año hasta este año, 2023, han sucedido muchas cosas y avances tecnológicos increíbles. Y la blockchain ha escalado mucho. Pero han nacido muchos proyectos. Ya sobrepasan los 20.000. Pero de esos 20.000, muchos no están, no existen. Muchos se convirtieron en scan. Se convirtieron en ladrones, en estafadores. Otras plataformas fueron hackeadas. Y en la medida que en estos años, que ha revisado y investigado acerca de esta temática, como profesional, escúcheme, como profesional del área de software. Esto es una historia larga y no quiero hacer de este video muy largo. Pero para resumirlo, tenía que pasar dos cosas. Uno, que el proyecto desapareciera, se llevaran las platas, el dinero de los inversores y aquí no ha pasado nada. Como el mundo de las criptomonedas, las inversiones en cripto son de alto riesgo y esto expande cada día. Con el tiempo se iba a olvidar. Como ha sucedido con muchos proyectos, con muchos proyectos de mayor capitalización, de mayor inversiones, resulta y acontece que no pasó nada de eso. La junta directiva o parte del equipo que estaba, que formaba parte de Point P, decidieron contratar o darle la oportunidad a un nuevo CEO, un joven. Su nombre es Vladimir Cardapolse. Este joven, conociendo la problemática, conociendo que era prácticamente a nivel de desarrollo, a nivel de producción, tenía un reto por delante y le estaban dando la confianza para asumir este reto, decidió asumir el compromiso. Bueno, durante un año, este joven no solamente ha cumplido y sin hablar que se conecta con los seguidores, realiza un AMA todos los meses en el canal de YouTube. Y durante más de un año, viene informando, desarrollando un plan. Cada idea que ha desarrollado, enfocada a la transformación primeramente, y ha sido claro, antes de entrar a lo que es campaña publicitaria, marketing, contratar, influencia, que es parte quizás de la dinámica de este modelo de negocio. No, él decidió concentrarse en transformar la plataforma. Y lo hizo. Durante un año, se fueron realizando múltiples actualizaciones. Pero lo más sorprendente es que hacer esto y a la vez ir creando la plataforma que realmente le iba a dar fuerza a este proyecto es lo más asombroso. Y hay muchas cosas asombrosas dentro de las cuales está que durante todo este tiempo lo hizo estando el mercado cripto en la baja, es decir, totalmente en contra de él y de su equipo. Pero él estaba claro de lo que quería hacer. Y este es el resultado. Vladimir decidió apostar en transformar esta plataforma, pero también en aprender de los errores que se vienen cometiendo en muchos desarrollos de este tipo. Esta es la razón o las razones por qué este video decidió hace más de un año darle un voto de confianza. Por comprender en la dimensión de lo que representaba en aquel entonces este reto y la forma como él afrontó el problema. Y creo que soy de los pocos a nivel de todo el mundo que ha mantenido en su canal promoción o digamos revisiones permanentes de este proyecto. Esta es la razón. Y por eso ya cuando recientemente han lanzado una actualización en su plataforma espectacular, increíble, ya no tengo duda que se pudiera convertir en una de las plataformas centralizadas más importantes para nosotros operar criptomonedas. Ahora, ¿por qué usted puede convertir su pequeña, su inversión en un por dos, un por cuatro, un por seis para ganar algo de dinero? Te resumo rápidamente. Hace una semana apenas, este video que ustedes están viendo que tiene este precio 0,12 dólares. El título de este video, alerta, todo está listo para el despegue del precio del toque PXP. Sí, y cuando hice este video estaba plenamente convencido que ya se venía el despegue de este toque. Y así sucedió. Ya lo vamos a revisar. Si estás viendo este video y estás en Venezuela, te invito a que revises este video. Te cuento cómo ganar dinero en Venezuela. Ok, mira ese video. Si tienes alguna duda, escríben, escríbeme, que es muy importante para ti, venezolano, venezolana. Si estás mirando este video y eres de Venezuela, mira este video. Vamos a revisar qué pasó. Esto, como se lo he dicho, muchas personas aún no conocen de este proyecto porque durante mucho tiempo le hicieron una campaña negativa detrás de este proyecto. Y creo yo que el único que le dio el voto de confianza como creador de contenido fue mi persona y estoy feliz de haberlo hecho. Se merece Point Pay, un aplauso, felicitaciones a todo el equipo de desarrollo porque sé lo que han trabajado duro para lograr que corregir todos los errores que tenía la plataforma. Y lo más importante, optimizar el código y más allá de optimizar el código, anexarle las capas de seguridad y todo lo que han venido realizando para consolidar. Y lo más importante que la plataforma hoy por hoy a nivel de código es escalable. Si seguirá creciendo esta plataforma. Por eso, no dejen de tener a Point Pay y su token PXP en su radar. Miren el precio a la fecha de hoy. 0,02. Más de un 25% de incremento del precio de este token. Gracias comunidad por el apoyo. Realmente es increíble. Revisemos la gráfica. Los últimos siete días. Miren esta gráfica. En el momento que Point Pay hace su actualización, el mercado siguió bajando. En los últimos 14 días un 46% y los últimos 30 días un 56% de incremento del valor del precio del token. Ok. Estos son números que nos los aporta la plataforma de CoinGecko.com. Entonces saque sus propias conclusiones. Es posible aún hacer un por dos, un por cuatro, un por seis, un por ocho. Ahí se las dejo. Estoy totalmente convencido que en su momento, con paciencia, generando confianza a este proyecto, pronto veremos el precio del token PXP en 0,1. Y al pasar la barrera del 0,1, seguirá avanzando. Muy importante también que este proyecto hace sus quemaduras del token cada cierto tiempo. Los invito a revisar el blog de Point Pay que hace referencia a las actualizaciones. No dejen de revisar este artículo porque está sumamente interesante. Todo lo que usted tiene que saber, cómo ganar dinero con las criptomonedas, pero también todo lo que tiene que tener en cuenta para que usted logre los objetivos. Espero que te haya gustado este video. Si no te gustó, seguiré esforzándome un poco más. Si te gustó, regálame tu like, comenta. Point Pay seguirá repotenciándose. Su token PXP seguirá aumentando. ¿Qué crees tú? Hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!